Dicen que la vida solo es un instante que hay que disfrutar todo lo que es agarrarte, porque al final no quedan fuerzas para vivir. Nos encontramos con Emanuel Aguilar, invitado especial a Más Que Música. Emanuel, muchas gracias por permitirnos parte de tu tiempo en esta entrevista. Bueno, pues a ustedes muchas gracias por la oportunidad de que me invitaron a estar aquí. Emanuel, cuéntanos cómo iniciaste en esto de la música. Pues mira, mi deseo por la música empezó realmente a los 8 años de edad, pero por circunstancias que pasé, pues no se pudo, ¿no? Entré a la secundaria a los 12 y bueno, de ahí empecé a aprender a tocar guitarra. A los 13 años descubro que puedo cantar y bueno, a los 13 años escribí mi primera canción y pues de ahí en adelante le doy gracias a Dios por el regalo que me dio, ¿no? De entrarle a este mundo de la música. Así es, Emanuel. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te inspiró para esto de la música? Pues mira, tengo diferentes tipos de canciones y bueno, la mayoría de ellas son alabanza de oración y realmente mi inspiración principal, mi fuente de inspiración es Dios mismo, ¿no? Pero tengo canciones muy, muy versátiles, con mensajes positivos y tengo algunas otras canciones que son baladas románticas. Y bueno, para las canciones con mensaje positivo, me inspiro en vivencias que yo tengo, en vivencias propias, o me imagino historias en mi mente y es como surgen las canciones y para las baladas románticas, pues igual, ¿no? Me imagino historias medio de amor, medio así, con ese corte y pues así surgen las canciones. Hace un momento nos comentabas sobre tu demo, Emanuel, que ya había sacado un demo. Cuéntanos un poco sobre este proyecto. Sí, mira, el demo se llama Prometo. Es un demo con seis canciones y bueno, fue un regalo de Dios prácticamente, Joel. Resulta que tenía el deseo de grabar algo, de hacer algo para bendecir a alguien más y bueno, conozco a un productor, nos hacemos muy amigos y me da la oportunidad de grabar en su estudio totalmente gratis. Y bueno, conseguimos a los músicos, empezamos a hacer arreglos y bueno, surgió el demo, perdón, Prometo. Esta es tu tercera vez participando. Cuéntanos, ¿cómo te sientes al participar una vez más en Más Que Música? Mira, Valeria, me siento muy emocionado porque es la tercera vez y a lo que sé, a lo que he escuchado va a haber, van a estar gente nueva, muchachos nuevos, muchachos nuevas que nunca han participado y de verdad me emociona el escuchar nuevas canciones, gente que trae cosas originales, propuestas muy buenas y a la vez me siento retado porque pues como lo dijiste, es la tercera vez que voy a participar en este proyecto y en este evento y bueno, pues el reto en sí es no presentar las mismas canciones que ya he presentado anteriormente. Entonces, el reto ahora sí es escribir nuevas canciones y pues bueno, ya se está trabajando en eso, se está trabajando en nuevas letras, en nuevas canciones para presentar algo diferente, algo nuevo. Pues vamos a escuchar una pequeña parte de una de tus canciones, Samuel, para que nos compartas el día de hoy. ¡Vamos! ¡Vamos! Dicen que la vida solo es un instante que hay que disfrutar todo lo que sabrá de traer porque al final no quedan fuerzas para vivir y en cuestión de tiempo no soy un experto, lo confieso ahora, pero no concuerdo con lo que dicen por ahí que el tiempo es el mejor hallazgo que cura las heridas del pasado pero existe una razón para vivir para vivir y seguir en un mejor mañana no te hablo de religión más bien de una relación que cambiará tu vida como la mía cambió Amigos, gente bonita mi nombre es Emanuel Aguilar y bueno, pues no me queda nada más que invitarlos a este tercer evento más que música se va a poner increíblemente bueno así es que estén al pendiente de todas las redes sociales en YouTube ahí van a estar apareciendo más entrevistas y bueno los espero a todos ahí invita a tu cuñado, a tu suegra a tus amigos invita a todo mundo para que podamos estar ahí compartiendo un buen momento y pues nada ahí nos vemos chau chau Gracias por ver el video